El anticipo del CREE es tal vez de lo más oneroso que trae la reforma. La reforma dice que sobre el impuesto para la equidad CREE se va a aplicar una sobretasa a partir del año gradable 2015. Y en principio esa sobretasa se tendría que pagar en el año 2016, o sea el año entrante. Pero la norma también trajo la obligación de pagar un anticipo o de pagar de manera anticipada esa sobretasa. Entonces este año cuando los contribuyentes vayan a presentar su declaración de CREE van a encontrar que tienen que pagar el CREE del año anterior más un anticipo igual o de igual tamaño de ese CREE para cubrir la sobretasa del año entrante. Eso va a ser muy oneroso para las empresas en el momento de presentar esta declaración. CREE 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 CREE